Con los musulmanes llegaron diferentes ramas de las matemáticas que eran desconocidas en la península ibérica. El álgebra o los algoritmos se comenzaron a usar en Al-Ándalus y también un sistema de cálculo que se emplea en infinidad de objetos hoy en día, la trigonometría. La trigonometría nace como auxiliar en la astronomía, tal como la usamos nosotros, aparece en la India. Lleva a Europa por medio de traducciones árabes. La trigonometría es el arte de resolver triángulos. O sea, un triángulo tiene seis elementos, tres lados y tres ángulos. Entonces, a través de tres elementos, calcular otros tres. Por ejemplo, si nos dan dos lados y un ángulo, calcular los dos ángulos y el lado que falta. Gracias a la trigonometría que introdujeron los andalusíes en la península ibérica, ahora podemos disfrutar de los videojuegos, los cuales se basan en funciones a veces muy simples, a veces un poco más complejas, de funciones trigonométricas, como por ejemplo el cálculo de órbitas, la cadencia de un disparo, teniendo naves espaciales, dónde se pueden situar en un futuro próximo. Otra de las aplicaciones que ahora mismo está muy en auge es la realidad aumentada y la realidad virtual. La cantidad de aplicaciones que tiene la realidad virtual son múltiples y variadas. También podemos utilizar la trigonometría para robótica. Por ejemplo, está el proyecto Canada Arm 2, que está en la Estación Espacial Internacional, el cual consiste en un brazo robótico que tiene distintos grados de libertad. Entendamos como grado de libertad, por ejemplo, en un brazo. Tenemos tres, el hombro, el codo y la muñeca. Y tenemos distintos ángulos con los que rotar. Entonces, utilizando la trigonometría, la astronauta lo que va a hacer es medir o calcular dónde se coloca cualquier cosa al final del brazo robótico. No hay que olvidar que en la antigüedad y ahora también en el presente, pues por ejemplo, una de las cosas más importantes era la astronomía y también la navegación. En la navegación hay un término que es muy conocido en varias áreas, como son el dead reckoning. El dead reckoning es un sistema de navegación por estima. Es decir, yo tengo dos puntos y tengo un barco, entonces, sabiendo el rumbo y la velocidad, podemos calcular más o menos para dónde se dirige ese barco. La trigonometría es fundamental para las impresoras 3D y también, por ejemplo, está en los aspiradores autónomos ahora que tenemos en casa. Utilizan sensores que lo que hace es cuando encuentra un obstáculo, hace un ángulo de rotación y se mueve para otro sitio. De esa manera, utiliza funciones trigonométricas para irse desplazando a lo largo de la sala y limpiar todos los rincones. Y, por supuesto, si no tuviéramos la trigonometría, sería imposible llevar a cabo los cálculos matemáticos que van por detrás en estos dispositivos. En el campo de las matemáticas, el legado del Andúr es extraordinario. No solo porque aprendimos la ciencia árabe y fue decisivo para conocer la ciencia hindú, sino porque muchas cosas de la ciencia griega que se habían perdido, se vuelve a recuperar a través de traducciones árabes. Si no tuviéramos el legado andalusí, el mundo sería muy distinto y peor, mucho más atrasado. La informática, que tanto ha facilitado nuestra vida, pues no existiría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!